En el marco de la conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, cuya efeméride anual es el 25 de noviembre, la colectiva Mujeres Libres Riendo, en coproducción con el Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas Ibercena 2021-2022, presentan el espectáculo escénico que desarrolla la historia de Pepa y Sur. Se trata de dos payasas latinoamericanas, cuya vitalidad, caracterizada por la risa y la libertad, se ha visto empobrecida por una cotidianidad aplastante. El espectáculo escénico donde la risa florece se ofrecerá el sábado 26 de noviembre, a las 4 de la tarde en el Complejo Cultural de Pérez Celedón. Las entradas son gratuitas y ya se pueden reservar. El proyecto artístico donde la risa florece nació del interés del equipo artístico de crear una puesta en escena desde una visión feminista del humor antipatriarcal desarrollado a partir del lenguaje club, especialmente de la payasería femenina, complementado con otros lenguajes como el teatro de títeres, la música y el spoken. Dichos lenguajes se articulan para dar existencia a la historia de estos dos personajes, que comparten su experiencia de vida de opresión patriarcal, al tiempo que viven juntas el renacer de un camino para resurgir con la sabiduría de sus ancestrales latinoamericanas. Esta puesta en escena refleja el viaje introspectivo de las payasas Pepa y Sur, de su reconexión interior, profundiza en la visibilización de sus historias y yuxtapuestas al de sus ancestrales.